Hola chicas, las invito una vez más a que se suscriban a mi canal y le den un click a la campanita de notificaciones para que estén al día con mis videos. Pues bueno, dicho esto, regálame un like y comente. Hola mis chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos. En esta ocasión chicas les traigo un pequeño tour, es un pequeño tour, es un súper chiquito, por lo que es este mi espacio de uñas, mi cuarto de uñas. ¿Cómo va quedando? Como pueden ver aquí les muestro mi diploma que me dieron. Aquí de este lado está mi diploma que me dieron ahora en el curso que hice. Y pues bueno, les voy a pasar un pequeño tour, solamente chiquitillo, level, level y vice, no tanto, así que digas que hay que... ¡Wow! ¡Qué bonito tour y todo! Pues no chicas, pero yo les quiero pasar a mostrar lo que es mi cuartito de uñas, cómo va quedando, cómo ya casi está terminado. Y pues bueno, vamos a comenzar. Voy a voltear la cámara y lo voy a... Y pues bueno chicas, pues para comenzar les muestro lo que es mi diploma que me dieron ahora que fui a mi curso. Como pueden ver, ahí está ya mi diplomita, por fin. Y esta es pues la pared donde más o menos les grabo estos últimos videos que les estoy grabando. Por este lado tenemos la puerta de la entrada al cuarto. Este es mi tripié. Ahí vean, no vean los pajaritos que están un poquito ahí. Este es mi tripié de la cámara. Este, aquí está la cámara. Esta es la cámara chicas con la que yo grabo mis videos, con la que yo les comparto los videos. Como pueden ver aquí es una Samsung. Ahí, ¿dónde está? Aquí. Es una Samsung. Ya es un poquito viejita, pero la verdad me ha servido bastante y hasta la fecha la sigo utilizando. Esta mesa chicas, esta mesa... Ay, disculpen el cenicero, déjenme lo quito. Esta mesa se la compré a unas suscriptoras de aquí, de mi canal. Esta, como pueden ver, ahí está. Es una mesa con forro de mármol. Está muy, muy, muy bonita. Está al revés. Este, de este lado de aquí, donde lo están viendo ustedes. Es del lado que se sienta la clienta. Como pueden ver, tiene su cojincito ahí. Ahí tengo un control para el estéreo, para la grabadora. Tengo también mi botecito de basura. Un calentón cuando hace... Por el tiempo que uso... Un perchero para que cuelguen las prendas y lleguen a traer chamarra o sus bolsas. Las clientas. Acá por este lado tengo lo que es ese cuadro de las flores. Esa repisita que está muy bonita con una cajonerita que hay igual de otras cositas. Y pues bueno, como pueden ver aquí también, esta mesa tiene lo que es este agujerito donde va incrustado lo que es esta lámpara. Que está ahorita aquí prendida. Esta lámpara tiene lupa. Es muy, 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 muy buena. Y esta la utilizo para hacer lo que es la aplicación de uñas. También por este lado, déjenme la volteo. A ver si la puedo voltear sin tirar nada. Por aquí de este lado, miren. Esta tiene cajoneras. Así. De aquel lado también. Y ahí está mi silla donde yo me siento. También lo que tiene esta mesa, chicas, y lo que me gusta bastante es que tiene donde colgar yo en los muestrarios. Que como pueden ver aquí. Tengo, estos son los esmaltes en gel que tengo. A ver si se puede mostrar. Ay, es que se ve medio borrosón. Bueno, ahí están los esmaltes que tengo. Y todos los demás, que son todos estos. Todos estos. Y más, o sea, si pueden ver, son como cuatro argollas de esas con 50 o más de 50 muestrarios. Son puros acrílicos de todos los colores que tengo. Algunas mezclas o colores que yo he hecho. Y por este lado me vamos a ir aquí. Aquí tengo una silla para que se siente la clienta. Acá tengo a la chacha. Que esta chacha es una barredora. Esta me barre aquí en el cuarto. Cuando tiene pila. Es otra sillita que tengo aquí como de escuelita para los niños. Aquí tiene una ventana. Y de aquel lado están mis pájaros. Y, voilà. ¿Se acuerdan que les había comentado de los esmalteros que me iba a comprar? Y que ya me iban a estar llegando. Que esperaba yo que estuvieran muy padres. Pues miren chicas, ahí están los esmalteros. Arriba tengo lo que es. Como ya me habían dicho que si les mostraba los diseños que yo hacía. Y cómo se veían en las manos de práctica. Todos esos, todos, todos, todas, todas esas uñas son videos que yo les he subido a ustedes. Y que son, que me las quito de mis manos y las pongo en mis uñas. Como pueden ver aquí tengo algunos pocos de esmaltes de la marca RJ. De la marca RJ. Y, ¿cómo se llama la otra marca? Y la marca JR. Tengo los muestrarios que ustedes también ya saben. Ustedes ya los han conocido. Aquí miren. En esta parte de aquí. Todos esos, todos, 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 esos muestrarios. Todos los de aquí. Me faltan otros porque ahí los tengo por ahí. Pero todos esos hay video en mi canal. Todos, todos. Como pueden ver. Déjenme ver si se enfoca bien. Ahí está. De todas estas uñas, mis chicas. Hay video en mi canal. Ustedes pueden pasar a mi canal y buscarlas. De todas, de todas. Aquí le falta una porque no sé qué pasó. Le faltan dos ahí. Fíjense. Aquí tengo este hermoso tacón. Que lo vendían en el Walmart. Muy barato. No, pues está baratito y me gustó bastante. Y pues me lo compré. Tengo mi ranita de la abundancia. Bueno, esta es de mi pareja. Pero aquí la tenemos. Aquí están todos los diseños que yo tengo en mi canal. Ahí arriba. Bueno. Allá. Ahí. Esas cinco manos. Sí, son cinco, ¿verdad? Cinco manos que están ahí. De todos esos diseños hay video. Aquí, como pueden ver, el esmaltero. Déjenme, me alejo un poquito más para que lo vean bien. El esmaltero. ¿A poco no está bien divino? Ahí tengo, como les dije, tengo los efectos ojo de gato. Que son los esmaltes con tapadera dorada. Tengo esmaltes de RJ y de JR. Esos están bien bonitos. Y pues nos vamos por acá. Esa es una partecita. Nos vamos por acá. Esas mis teléfonos tenemos. Ahí está un cristito para que diga nuestro localito y nuestro hogar. Por acá tengo unas lucecitas que dan de colores. Estas. Miren. Le jalo aquí. Igualá. Ahí da colores. Ahí. Así bien padre. Para que se ponga alegre el cuartito de las uñas. Esas manos también. Ahí dice, ahí video en mi canal de esas manos. Tengo también este dedo. Que este dedo lo hice en la práctica. Ahora en el curso que fui. Y yo solamente ya cuando vine aquí a la casa. Ay, dejen que enfoque. Que vine aquí a la casa. Le puse ese esmalte con esas ojuelas en oro. Pero pues aquí lo tengo. Tengo también mi mona. Porque no sé si se recuerden. En algún tiempo subí un video de maquillaje. Y pues como no le entré muy bien. Aquí la tengo también bien despeinada. Y bien roñoso el pelo. Pero pues aquí la tengo. Se lo voy a lavar así bien bonito. Y acá está el otro esmaltero. Chicas. Que es el par de. Del otro esmaltero que tengo allá. Son dos igualitos. Y miren acá tengo otros. Otros geles. Que son de Organic. De Republic. De MC. De SR. Déjenme ver. De RS. De NA. Estos son los que les hice el swap. O algo así las muestras. Este y este. También bonitos. Voy a seguir comprándome. Todos los que están aquí vaquito. Hasta aquí. Son este esmaltes finish y top. Unos son para el acrílico. Otros son para el esmalte en gel. Este. El aceite de cutícula. Óleos. Que todavía no traigo los demás óleos que tengo allá adentro en mi casa. Entonces así está. Y allá arriba también hay lo que son este. Manos de práctica con diseños que están en mi canal. Tengo también mi grabadorcita. Y pues este es mi pequeño espacio de uñas chicas. Este es mi pequeño espacio de uñas. Ahora que ya lo hice. Que ya está aquí y todo. Ayer atendí a mis primeras dos clientas. Muy padre. Voy a empezar a subirles videos con clientas. Cada vez que tengo una clienta las voy a tratar de grabar. Si me deja la clienta y no le da pena. Yo las estaré grabando. Déjenme repongo para que enfoque bien. Y pues bueno. Y pues bueno. Eso es todo mis chicas. Recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Nos vemos hasta la próxima. Y... Chaito Valdez.